A mí me lo contaron No sé si será verdad Que dicen que la cebra Nunca estaba en su lugar Y todos en el arca La buscaban sin cesar Llamaban, preguntaban La volvían a llamar ¿Dónde está la cebra? ¿Dónde está la cebra? ¿A dónde se mete? ¿En qué lado podrá estar? Llamen a la cebra Llamen a la cebra Llamen a la cebra Si la llaman Todos es seguro Que vendrá Que venga la cebra Que venga la cebra Que venga la cebra ¿A dónde se mete? ¿En qué lado podrá estar? A mí me lo contaron Yo no sé si es la verdad Que dicen que una tarde Noela mandó llamar Le dijo Desde ahora Tú con rayas vestirás De modo que te vea Y yo no deba preguntar ¿Dónde está la cebra? A donde se mete, en que lado podrá estar Llamen a la C Si la llaman todos es seguro que vendrá A donde se mete, en que lado podrá estar A mi me lo contaron, yo no se si es la verdad Que con blanco y con negro la empezaron a rayar Que su vestuario hizo su belleza resaltar Y que quedó tan linda, que se oía murmurar Que linda es la cebra, bra, 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 bra Que linda es la cebra, bra, 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 bra Miren a la cebra, lo bonita que ella está Miren a la cebra, bra, 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 bra Miren a la cebra Qué linda es la cebra, qué elegante y bella está A mí me lo contaron, no sé quién más lo sabrá